Bueno, esta presentación que hicimos hoy aquí en Villa María es en función del II Congreso Internacional de Deporte Paralímpico Adaptado que se va a realizar del 22 al 24 de agosto en tres sedes, el Estadio Kempes, el Complejo Federal Córdoba y la Facultad de Educación Física de la Universidad Provincial de Córdoba. Va a tener 18 ejes temáticos, lo que lo transforma por sus características únicas en América, por su abordaje, porque va a haber charlas, ponencias, mesas, talleres, seminarios. Vamos a tener la oportunidad de ver a los disertantes de México, Brasil, Cuba, Brasil, México, Argentina mismo, Colombia, son potencias que vamos a ver cómo es el trabajo, no solamente metodológico en los deportistas, sino también lo que hay detrás del deportista. Otras áreas como la psicología deportiva, lo que lo sustenta a nivel de legislación, el doping, el postdeporte, su formación académica, laboral, va a estar la tecnología, el deporte también presente, la empresa y el deporte. Así que esto creo que nos ha posicionado en este abordaje para que todos, inclusive la familia, que también va a ser un eje temático fuertemente, pueda ir, el que ya conoce, a intensificar un poquito más. Y el que no conoce, que venga a conocer, como en la provincia de Córdoba, estamos trabajando y lo compartimos para toda Argentina. ¿Por qué en Villa María? Villa María porque primero es un polo deportivo fuerte y sobre todo con mucha apertura y con involucramiento. Nosotros en una gestión, con un plan estratégico, Villa María siempre estuvo presente en esta cuestión de decir, bueno, vamos a algo nuevo, vamos a un desafío. Y en el pasado, específicamente con el Congreso, cuando levantamos el teléfono, como decimos nosotros, tuvimos no solamente el acompañamiento del municipio, sino que también nos hicieron nexo con la universidad, con los diferentes organismos que trabajan también con el deporte y la discapacidad. Así que lo pone en una situación como un punto de encuentro y multiplicador de excelencia, más teniendo en cuenta lo antecedente, que no tengo que decirlo yo, Villa María como polo deportivo de desarrollo. ¿Cuáles son los espacios físicos que van a tener? Los espacios físicos son el Estadio Kempes, que usamos también trabajo de campo y cubiertos con aulas, la Facultad de Educación Física de la Universidad Provincial de Córdoba y el Complejo Ferial Córdoba. ¿Cómo hacer para inscribirse? Para inscribirse ya en el sitio de la agencia Córdoba Deportes, en deportes.cba.org.ar o directamente el sitio oficial del Congreso, que es congresoadaptado.com, te lleva directamente, tenemos inscripción ya todo electrónico por código QR, ya están habilitadas las inscripciones, hasta el 20 de julio hay un precio diferenciado con alguna bonificación importante. Y bueno, están invitados todos, toda la familia, para que puedan ir a conocer de qué se trata, es algo muy interesante. Y bueno, esperemos que toda la comunidad de Villa María pueda ir. Gracias.